Bienvenidos mis queridos amigos de Cocinando con Familiar. El día de hoy como receta vamos a tener una salsa de tomates. Es muy fácil, práctica y deliciosa. Idear para pasta, lasaña, pastelones, ensalada, para lo que usted desee. En nuestra cocina es muy poco lo que se tira. Por eso queremos hacer este video utilizando este tomate así como está. Para que vean que en ese estado como quiera se puede utilizar. Y no tirar porque eso significa desperdiciar. Entonces vamos a utilizar 3 tomates. Y así en el estado en que esta no afecta a nuestra salsa. También le vamos a agregar unas cuantas hojas de albahaca. Un poco de pimienta. Una cebolla cortada. Un poco de azúcar. Sal. Orégano. 7 dientes de ajo. Y un poco de aceite de oliva para sofreír. Vamos a poner a calentar un saldén. Y le vamos a agregar un poco del aceite de oliva. Cuando este esté caliente le vamos a agregar entonces los dientes de ajo. Y los vamos a dejar sofreír durante unos segundos. Lo siguiente que haré será agregar los tomates. Y mover esto durante unos segundos. Para luego agregarle la cebolla. Que no la corte en trozos pequeños. La corte en trozos normales. Porque esto luego lo vamos a licuar. Al igual que los dientes de ajo. Si se dan cuenta yo decidí dejarlos así entero. Porque ya que los vamos a llevar a licuar. Entonces no es necesario triturarlos. A medida que esto se va sufriendo. El tomate se va poniendo más suave. Y se va desbaratando. El mismo va tomando la forma como de salsa. Y con la cuchara o el cucharón nosotros mismos podemos ayudarle. Podemos ir machacando. Podemos ir acelerando el proceso. Esta salsa yo se la recomiendo. Si usted va a hacer una lasaña. Si va a hacer un pastelón. Como en este caso estoy haciendo esta salsa. Porque voy a hacer un pastelón de berenjena. Luego le voy a poner por aquí arriba el link. Para que vayan a ver este video. También si usted va a hacer una pasta roja. Le puede agregar esta salsa. Ahora le vamos a agregar los demás ingredientes que faltan. Como es una pizca de sal. Una pizca de azúcar. Un poco de hierbas aromáticas. Como lo es el orégano. Y un poco de pimienta. Yo siempre digo. Que la sal y la pimienta. Al igual que el azúcar. Es al gusto. Depende de la cantidad de pimienta que usted pueda comer. Si le gusta. Picante o no. Depende de su gusto. Luego que le hemos agregado esos ingredientes. Entonces le vamos a agregar un poco de agua. Y le vamos a dejar hervir durante unos segundos. Ya que nuestra salsa está casi lista. Lo último que le vamos a agregar. Son unas cuantas hojas de albahaca. Esas hojas son muy buenas. Para dar sabor. Y aromatizar nuestros platos. Pero si usted no tiene. No es obligatoriamente agregarle. La puedes hacer sin este ingrediente. Simplemente la vamos a dejar cocinar. Durante unos segundos. Y nuestra salsa estará lista. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a licuar. Lo voy a hacer con una batidora manual. Pero si usted no tiene. Lo puede hacer con una licuadora normal. La licuadora tradicional. Miren que rica y delicioso se ve en nuestras salsas. Si le gusta más líquida. Le puede agregar claro más agua. Cuando le esté cocinando. Pero de esta manera. A mi me encanta. Gracias por ver el video de hoy. Le invito a suscribirse a nuestro canal. A activar la campanita. Para que vea las notificaciones. Cuando subamos un nuevo video. A regalarnos un me gusta. Si le gustó. Y a dejarnos en los comentarios. Cualquier duda, sugerencia o pregunta. Bye bye.